Esa parejita ahí fue. Esa fue. Hola, mucho gusto, Ander. Buen gusto. Mucho gusto, Ander. Mucho gusto, Ander. Mucho gusto, Ander. Mira, es que salimos a las calles. ¿Ustedes son parejas? Somos seis. Ah, no, jodas. Es ser, es ser, es ser. ¿Y están viviendo juntos? No, están viendo películas. ¿Y qué hacían agarrados de manos? No, es normal. No, Ed, viendo películas juntos. ¿Y qué película, Netflix? Sí. ¿Es Netflix? Vea, saca la plata ahí. Vea, salimos a las calles a hacer un reto. Si te enojas, pierdes. ¿Sí sabe? Ciento cincuenta mil. Si usted se enoja, él se gana, él se gana eso. Si ella no se enoja y usted se enoja... Un poquito. Cálmese, cállate. Cálmese, pero eso todavía... Pero, ¿se animan? Sí, sí. Si ella no llora, sí. Venga. Pero se tienen que tirar duro. Permiso. Bien pues. Ahí por ahí. Ahí por ahí. No, pues con el manoseo qué. Aquí no estoy manoseando. Vea. Un iPhone 14 Pro más. Y ciento cincuenta mil pesos. ¿Las areticas? No. Las areticas están bien. No. No. Ya con ese iPhone 14 Pro más ya tenemos. Sí. Vamos a empezar. ¿Qué empieza? Pero se tienen que tirar duro. Yo no quiero nada suave. Si tiran suave, se ganan esto. Si tiran duro, se ganan las dos cosas. A darle, pues. No, pero espere, 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 espere. ¿Qué estaban haciendo ahí adentro? Ah, viendo películas. No. Comiendo. Si no, es que ya vamos a salir. Comiendo, ¿eh? Entonces. Comiendo o... Pero, ¿y qué iban a hacer acá afuera? También comiendo. Y vamos a dar una vuelta porque estaba haciendo mucho calor allá. ¿Y qué tiene ahí puesto aquí arriba? Y abajo. Y abajo. No sé. Pronto. Bueno, comió bien. Bueno, listo, dale. Vamos a darle. Pega la plata ahí. Entonces, ¿usted cuál se elige? Que dice que gana. Yo voy con ella. Entonces, yo voy con él. Aquí va. Listo. Pero tiene que ser algo que tiren duro, duro, duro. Duro. Bueno. ¿Qué se siente que usted solamente se venga en dos minutos? A la bestia. ¿Qué? ¿Qué se siente que yo solo la busque para comérmela? Pero al menos me busca. A la bestia. Mira. ¿Qué se siente que usted lo tenga pequeño? Sabiendo que sus amigos todos lo tienen grande. ¡Ay! No le conoce a todos los amigos. ¿De qué vale tener los grandes si no lo hacen rico? ¿Él no hace rico? No. ¿No lo hace rico él? No. Se le sale a cada ratico. Ah. Interesante. No, marica. Cambiemos, cambiemos. Yo... ¡No, no, no! Tírele, tírele. Tírale, tírale con todas. Yo sé que tú tienes una reserva ahí. Sí. Eh... ¿Qué se siente que su mamá me escriba por las noches para comérmela? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! No, no, cálmese. No, cálmese. No, cálmese. No, cálmese. ¿Qué se siente que su papá mía te ha comido primero que usted? ¡Ah! ¡Rico! Me sobra de mi papá, sabroso. A la vez. Su papá sí sabe cómo hacerlo. Bueno, eso no me dice su mamá. Eh... ¿Qué se siente que todas sus hermanas me busquen para qué? A la vez. Se la regalo. Después se la llevo. Está ahí atento, niño, por cierto. Sí, obvio. No, sorríe así porque no la quiero enojar. Vamos. No, ella cuando está nueva se ríe. Entonces, esté atento. Sí, gírile. Ya le están empezando a agarrar. ¡Tírele, tírele! ¡Ahí, una dura! ¡Dura, dura, dura! ¿Qué se siente que se siente en lo pequeño? Como no se siente, soy morenito. Listo, vas. Pero ahí está ofendiendo a todos los... Sí, sí, sí. Eh... 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 Lo voy a hacer blanco y tener la... ... la verdad. Es normal. No, no. No, no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Le tocaste la mascarilla abajo para que sacase la... Y... ...y... No, esto es todo suave. Bájale, di el look. No, pájale, tírele. Tírele. ¿Qué se siente que cuando había comido a su mamá? O sea, primero me comió a su mamá y luego me la comió. ¿El mismo día? Sí, el mismo día. ¿Eso se escucha? No, no, a mí me gustaría. ¿A él de la cámara le gustaría? Ay, papi, claro. Sí, a él también. Ah, bueno. ¿A usted le gustaría? Arrasar con toda la familia, amiga. Me enteras que yo ya arrasé con todos. Con el primo, con el papá, con él, con el hermanito. ¿El hermanito? Ay, ¿sabe con quién? Con la tía. Con la tía. Con la tía, imagínense. Esa tía está muy buena. Sí, está rica. Bueno, tírele a usted. Tírele. Una potente. La quiero ver, es que llore, que llore. ¿Qué la quiero? Ok, dice. Perra, ¿qué fue? Tírele usted otra. A ver. No, o sea, única vez. Sí. No, le tírele todo ahí. Una que llore o que ya. Esta es la última. Tírele. Espere, ¿por quién va usted? Por él. Ah, bueno. Yo voy por él. ¿Y si cambiamos? Ah, es que va bien. Ya van a ganar. Bueno, a ganar. Le voy a dar la oportunidad. Se le tire otra. Sí, tírele otra y ya. No, es que no. ¿Qué le dice que yo se le prometa el cielo y la tierra y no le dé nada y a las otras sí? Ay. Venga. Pero venga, venga. No, no, no. ¿Cómo así? Ah, pero es que muy chillona, no aguanta nada. ¿Cómo así? ¿Va a llorar en serio? Ay, pero no llores. O sea, la sacó a pie y la otra la sacó en carrito. Mata interesadas y j***as. Y lo haces mejor, chao. No, venga, 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 bueno. Seguro que ganó. Pásame los 150. No, pues, pero, coja. No, papi, a mí me va a pasar. Pasame los 150. Deje de todo, pásame todo. No, pues... Que no haya más transporte. No, que haya pie. No, que haya pie. Venga, venga, pero mostro a la cámara que todo es real. Que el sueldo dice. Pero venga, el micrófono, me lo vayas a llevar. Que se vaya trotando. ¿Qué hacemos ahí? No sé. Vamos a tomar algo y... Sí, vamos. Vamos allí a vivir en una copetería. ¿Y vamos a ver qué se puede hacer? Vamos, vamos Me dolió a mí también Ya, silencio Bueno, vamos